Esta sona de la vida, la que ya está en la vida, hoy por ti, tu cumpleaños, te las cantamos a mí. Despierta, vivir despierta, mirar en la ley, ya los pasan y alcanzan, la luna ya se dejó. A ver, todos vamos a cantar. Despierta, vivir despierta, mirar en la ley, ya los pasan y alcanzan, la luna ya se dejó. Despierta, vivir despierta, mirar en la ley, ya los pasan y alcanzan, la luna ya se dejó. Despierta, vivir despierta, mirar en la ley, ya los pasan y alcanzan, la luna ya se dejó.